Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. La Alcaldía Capitalina aprueba su presupuesto para el año 2017 y el mismo sobrepasa los 4.400 millones de lempiras. Ahí se contemplan los presupuestos para nuevas obras y para el pago de la nueva deuda. Para el 2017 el presupuesto actual quedó aprobado por 4.400 lempiras. ¿Ese es el presupuesto para la Alcaldía? El presupuesto, presupuesto. Ahí va incluido todo lo que es obras sociales. El endeudamiento, ya se calculó el endeudamiento que creo que el diputado Toño Rivera está llevando o está sondeando dentro del Congreso Nacional que lo más seguro que sí se va a aprobar. De acuerdo a los regidores capitalinos, con la aprobación en esta semana de un proyecto de ley en el Congreso Nacional para readecuación de deuda a largo plazo, se garantiza la conclusión de varios proyectos de infraestructura que se contemplan en el nuevo presupuesto. Estos son los compromisos de deuda que tiene la Alcaldía Capitalina. La deuda actual alcanza los 1.400 millones de lempiras. Para el 2017 se adquirirá nueva deuda por 850 millones de lempiras. En el 2017 la deuda a largo plazo llegará a los 2.300 millones de lempiras. Pero el endeudamiento, en eso yo creo que yo puedo dar mucha razón para buscar esa legislación en el Congreso Nacional es porque hay actualmente en la deuda actual tasas hasta el 18%. Al hacer un refinanciamiento y readecuación en una negociación para buscar de 18% y bajarlas hasta 11% y 12% en la tasa de interés, pues hay mucha razón, ¿verdad? Es muy obvio de que podría ahorrarse una buena cantidad de dinero. Y al igual que esta opción que se le da a Tegucigalpa en lo que es readecuación y opción a recursos frescos, también debe de permitirse para las otras alcaldías importantes como Danlí, Choluteca, San Pedro Sula, porque esto reactiva el sector construcción en estas ciudades y en estas regiones y esto genera mano de obra. Hasta la fecha se han invertido unos 3.000 millones de lempiras para proyectos de infraestructura desde el 2014. Distribuido así, 2014 se invirtió 700 millones de lempiras, 2015 900 millones de lempiras, en el 2016 la inversión será de 1.200 millones de lempiras, 2017 se proyectan invertir 1.400 millones de lempiras. Por su parte, el gobierno central destinó más de 2.000 millones de lempiras en apoyo a los diferentes proyectos municipales. Ramón Matute, Telenoticias.